MHD ha sido condenado a 12 años de prisión, ya que el 5 de junio de 2018 el joven de 23 años llamado Louis fue golpeado por un Mercedes negro y poco después más de 10 personas se lanzaron encima de él para golpearle y apuñar. Perdiendo la vida tras las fuertes heridas, siendo más tarde descubierto que aquel Mercedes le pertenecía al famoso artista francés, también considerado el rey del afro-trap, especialmente famoso en la escena hispanohablante por su colaboración con Bizarrap. Sin embargo, recientes artículos afirman de que todo esto fue un ajuste de cuentas entre bandas en la capital de París. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Quién fue la persona que grabó el famoso vídeo que se acabó filtrando? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Y si fuese así? ¿Por qué en todo caso MHD se ha mantenido durante todo este tiempo inocente? Pues todo eso y más lo descubrirás hoy en el documental sobre MHD. ¡Hey, what's up! Yo soy Jim de Tripisos y este probablemente es el vídeo que menos esperaba hacer para el canal. Os advierto que ahora mismo hay muchísima desinformación ahí fuera, así que no os creáis lo primero que veáis por cualquier lado. Ya sabéis que siempre indago en lo más profundo, así que hoy te traigo toda la información y la historia completa de MHD. Te recuerdo que tengo pendiente el vídeo de Bobby Schmurder que le llevó a pasar 7 años en prisión por sus letras. Así que si lo quieres en cuanto antes, comenta Bobby right now y en unos días lo tendrás por el canal. Y estoy trabajando en el documental de Al Capone. Paciencia. Dicho esto, si eres nuevo por aquí, suscríbete exclusivamente a la Chupisos Kang. En unas semanas nos vamos a México y Estados Unidos a grabar unos enormes vídeos, así que estate muy atento y ahora sí que sí vamos para adentro. Comentando por los inicios, decirte que el nombre real de MHD es Mohamed Silla. Nacido el 10 de septiembre de 1994 en La Ruche-sur-Yonne, en Francia, teniendo orígenes guineanos y senegaleses. Decirte también de primeras que la escena de hip-hop en Francia estaba muy basada en artistas de Estados Unidos. En cambio, Mohamed siempre quería demostrar lo contrario. Pero tenemos que separar antes a la persona Mohamed del artista MHD. Es también considerado el pionero del Afro-Trap, un subgénero del trap enfocado especialmente en ritmos más electrónicos y con enormes influencias de géneros musicales africanos como el Coupé de Calais, Soukous y Afro-Beat. Aún así, también este género se enfocaba en darle un toque más positivo a toda esa música que surgía en las calles. Pero ¿cómo es que alguien que quiere darle un toque positivo a la música acaba siendo condenado a 12 años de prisión? Decirte que MHD se crió en el distrito 19 de París. Primero, para que comprendas de qué te estoy hablando, decirte que la capital de Francia está dividido en 20 distritos diferentes, siendo catalogado el distrito número 19 como uno de los más peligrosos. Aunque donde tuvo lugar este homicidio fue en el distrito número 10, considerado sin duda el más peligroso de todos. El motivo principal son las peleas entre bandas constantes por esta zona, que llevó a que más de una persona perdiera la vida por aquí. Como por ejemplo cuando tuvo lugar una pelea donde un chico de 15 años acabó siendo apuñado. O el año pasado un chico de 18 años perdió la vida por ser disparado. La razón por la cual te explico todo esto es el contexto de toda esta historia. Jóvenes de todas las edades se crían alrededor de este ambiente y quieras o no, esto claramente influye. No puedo dejar tampoco fuera los famosos sucesos del tío Charlie Hebdo, ya que por lo que te voy a comentar a continuación, muchos políticos y personas importantes del gobierno menospreciaban y hablaban muy mal del distrito número 19 de Francia. Ya que el 7 de enero de 2015 a las 11 y media de la mañana, dos hermanos franceses y... acabaron con la vida de 12 personas y dañaron a otras 11. Ambos pertenecientes al grupo radical musulmán en la mezquita Adawa, localizado en el distrito número 19. Con esto claramente no podemos culpar a todas las personas de esta mezquita, pero está claro que existen personas que son muy extremistas y tienen serios problemas. Aún así, todo esto nuevamente aumentó la tensión por estas zonas y llevó a que en un futuro los problemas no se calmasen. Pero vamos a continuar que queda mucho por delante. MXD era la persona que quería realmente cambiar el punto de vista de su barrio y toda la zona. De hecho, Moja comenzó desde abajo. Estuvo trabajando primero como repartidor, incluso estuvo también de camarero en un bar localizado en Londres. A partir de aquí se empezó a interesar por el Gangster Rap, empezando a josear y darle un comienzo a su famosa serie conocida hoy en día como Afro Trap. Y hablando de Gangster Rap, tienes que ver sí o sí el documental que he hecho sobre Easy E, el pionero del Gangster Rap. Llegando a ser grabado el videoclip de la octava parte en Manchester, en Inglaterra. Especialmente porque tenía una amistad bastante íntima con el famoso jugador de fútbol, Paul Pogba. Hay que tener en cuenta también que el hip hop no solo es hacer música, sino que también tiene que ver mucho con el tema de bailar. Es por ello que Moja también le ha puesto mucho valor a la hora de hacer sus videoclips. Para que realmente sepas lo famoso que es este artista, uno de sus shows a los que deberían haber asistido unas 40.000 personas, este tuvo que ser evacuado y cancelado ya que se presentaron unos 120.000. En cuanto a su música, después de lanzar su serie de Afro Trap, artistas como Drake y Madonna le felicitaron por sus enormes logros. En cambio, una comunidad hispanohablante recibió mucho reconocimiento por lanzar el volumen número 44 de la Vizza Rap Session en septiembre de 2021, dándole Vizza la oportunidad de poner la música francesa en el mapa. De todos modos, todo esto nos llevará al año de 2018, cuando estaba haciendo su enorme gira por toda Europa, llegando a lanzar una colaboración con el artista With Kid, con el que llegó al puesto número 4 en las listas de música en Francia. Pero ya te he comentado antes, la violencia entre bandas por estas zonas es algo totalmente común. Y según el youtuber francés llamado LNST, la noche en la que tuvieron lugar los sucesos del homicidio, MHG fue convencido para ir al distrito número 10 para arreglar unas cosas. Cuando llegaron todos los de la 19, los chicos de la 10 salieron corriendo por miedo a que algo podía suceder. Y efectivamente sucedió algo súper trágico. El vídeo que más tarde se hará viral es este de aquí, grabado por una persona de la zona. Así que antes de detallarte más sobre el coche, decirte que el vídeo completo no lo puedo mostrar aquí porque es bastante delicado e intenso. De todos modos lo tienes por el Discord de Chipisos que lo han mandado por ahí, así que tienes el link en la descripción. Sin embargo, alrededor de unas 10 a 15 personas asaltaron a un chico con nombre real, Louis Camchon, de lo cual más tarde se descubrió que era de una banda rival. Lo más delicado de toda esta situación es que aparte de recibir numerosos golpes y navajazos, es que más tarde también lo atropellaron. Pero ¿quién era Louis? Según familiares suyos, lo han descrito como un joven muy inteligente y educado. Pero durante aquellas fechas Louis era vagabundo y estaba durmiendo delante del edificio donde todo esto sucedió, ya que parece ser que tenía problemas familiares y también estaba metido demasiado en el mundo de las calles. Empezó a faltar a las clases y a llegar con moratones en la cara a su casa. Así que añadirte también que sus padres estaban separados. Y estos temían por la vida de su hijo, razón por la cual fue mandado a diferentes sitios para evitar todo tipo de conflictos, recibiendo mensualmente unos 100 euros para mantenerse. Aún así hay muy poca información acerca del joven, así que esto es lo que se sabe. Afirmando uno de los testigos que estaba presente en la escena que Meiji fue la persona que estaba conduciendo el coche. El problema aquí es que no habían pruebas suficientes, ya que la apariencia de moja había cambiado. Ahora tenía el pelo rubio y largo. Aún así un testigo afirmó verlo huir de la escena. Pero otro detalle más es que uno de ellos estaba llevando un chándal Puma totalmente exclusivo, que ni siquiera estaba disponible para ser comprado. Y es que resulta que Meiji era embajador de Puma y supuestamente había estado regalando chándalos por su barrio. En cuanto al coche, el equipo de Meiji afirmó que el coche estaba aparcado en una zona pública y que todo el mundo tenía acceso al coche. Han habido algunos rumores de que se lo habían robado de primera. Otros decían que colegas suyos se lo habían cogido. Y claramente está la última opción de que Meiji fue la persona que condujo hasta ahí. Esto es sinceramente algo raro para mí, ya que ¿cómo va a tener todo el mundo acceso al coche así porque sí? De todos modos, esto ahora lo comprenderás mucho mejor. Poco después del incidente, el coche fue robado y quemado, siendo encontrado totalmente abandonado, creyendo la policía de que todo esto se realizó para borrar todas las evidencias posibles. Aún así, este coche estaba al nombre de MHD. Así que después de estos sucesos, Moja tenía su gira mundial, que justo la policía lo detuvo cuando él la estaba anunciando. De ahí los comentarios de personas que decían que la policía estaba deseando tirarle la carrera hacia abajo. Más tarde la policía también le pinchó el teléfono, descubriendo que Moja había estado horas antes en el Distrito 19, el que afirmó que estaba por ahí jugando a los bolos. Saliendo de aquí, varias teorías que dicen que MHD se dirigió al Distrito 10, cometió el crimen junto con sus amigos, pero después no cogió el coche porque podría arriesgarse a ser pillado, dejándolo ahí en plena calle. Aún así, cuando fue detenido, todos los raperos franceses y sus fans salieron completamente a protestar por él, pidiendo su libertad. Fue entonces cuando Moja se sintió tan agradecido que publicó un freestyle desde la prisión. Por si preguntas dónde fue encarcelado, este fue llevado al París, a Santé, una de las cárceles más famosas de Francia y con máxima seguridad, siendo encarcelado a tan solo 30 celdas de los otros prisioneros comunes. Que quieras o no, dependiendo de varios factores, esto podría ser bastante peligroso. Te recuerdo que el rapero estadounidense mexicano, llamado Money Signsuit, perdió la vida en la cárcel, sin ni siquiera recibir protección, a pesar de que era un artista bastante conocido. Que si no has visto ese vídeo, te lo dejaré ahora mismo en la pantalla. Eso sí, un dato positivo que tenía M.H.D. es que tenía acceso a un gimnasio, podía escuchar música y comprar ropa. Así que mientras que estaba preso, se enfrentaba a 30 años de prisión, siendo puesto en libertad bajo vigilancia el jueves 16 de julio de 2020. Pero este 23 oficialmente fue condenado a 12 años de prisión, siendo declarado culpable. Aún así, algunos fans dicen que aunque haya sido declarado culpable, él nunca tuvo nada que ver, pero ha asumido estos cargos para defender a sus amigos. Aunque otras personas lo acusan de ser el responsable en participar en todo esto. Te recuerdo que ser culpable y tener la razón son cosas completamente diferentes. Y si te has quedado con ganas de más, te dejo otros increíbles documentales ahora mismo en la pantalla. Yo soy Jim de Trippy Sauce y nos vemos en unos días de vuelta.